¿Cómo se puede poner vino nuevo en botellas viejas? Entienda, ya cambió la mentalidad del pueblo. Se llama revolución de las conciencias. Lincoln decía, al pueblo se le puede engañar una vez, dos veces, pero no se le puede engañar toda la vida. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, celebra porque al fin el pueblo de México ha despertado y ha logrado poner las bases de esta cuarta transformación en el país. Y ha dicho que esto ya nadie lo detiene, porque el pueblo son los cimientos de esta cuarta transformación. Estamos viviendo los últimos días de uno de los partidos políticos que le ha hecho mucho daño al pueblo de México. El PRI ha sido una fuerza política históricamente relevante en México, lleno de fraudes, corrupción y engaño que está viviendo sus últimos días. Hoy, en la conferencia de prensa, el presidente López Obrador, celebró que el representante del PRI, Alito Moreno, se haya reelegido y será el mismo que le dará fin a ese partido. Grandes retos está enfrentando uno de los partidos que por muchas décadas estuvo en primer lugar. Y hoy, está considerado como uno de los peores partidos políticos de México. Y más ahora, que vienen otros seis años más, donde el pueblo es tomado en cuenta para seguir con la segunda etapa de la cuarta transformación del país. Y tal como lo ha mencionado el presidente López Obrador, no se puede poner vino nuevo en botellas viejas, un concepto que los opositores aún no comprenden. Y esto lo ha llevado a su declive en la política mexicana. Hoy, en la conferencia de prensa, el presidente López Obrador, aprovechó para reírse de las acciones que están tomando los opositores, porque quieren regresar a tomar las riendas del país. ¡No, no, no! ¿Ah, sí, también? ¿Sí? ¿Cómo estuvo eso? No, 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 ya, 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 ya. Ya nos la hizo una vez, José. ¿Usted qué información tiene? No, pero, este, ¿por qué no lo explican ustedes? O sea, ayúdenme una. Siempre soy yo el que contesta A ver Voltea la cámara para que Una compañera voluntaria ¿Qué cosa fue lo que pasó ayer? ¿Qué cosa fue lo que pasó? Que la gente no sabe A ver, a ver A ver Nada más y ya nos informamos Sin opinión No hay que editorializar No, la pura información El líder del PRI Alejandro Moreno Cárdenas Se sometió a una elección Del PRI Donde sólo había dos fórmulas Él La actual dirigencia del PRI Y otra fórmula que se registra Pasan todo el proceso La gana Y entonces Tras hacer una modificación A los estatutos del PRI Para que esta fórmula De la dirigencia Se pudiera elegir De manera democrática Tres o cuatro veces La gana Entonces Él dice que no es una reelección Sino que es una Elección democrática Donde se puede volver a votar A la dirigencia del PRI Hasta tres ocasiones Entonces Eso fue lo que sucedió Es lo que pasó Ayer la ganó O sea, ganó él Exactamente Hasta el 28 Va a durar hasta el 28 Ya Y el 28 O sea, sigue el mismo Presidente del PRI Que estaba antes Sí El Moreno Y en el 28 Todavía puede volverlo A solicitar Ah, no, pues eso ya No lo metamos Pero digo ya Lo que pasó ayer Es que Sí Va a seguir el mismo Que estaba Alejandro Moreno El señor Moreno Sí ¿Cuál es su postura? ¿Qué piensa usted? No, 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 no Lo más importante Es la información ¿Pero eso es Consideraría que es democrático? No, no, no Estaba yo viendo Algunos asistentes A la manifestación Y no tenían Ni siquiera claro Por qué se manifestaban Por toda la manipulación Que han llevado a cabo Y luego A ver si ponemos aquí Sus peticiones Para que Nos ayuden Abogados constitucionalistas Necesitamos expertos A interpretar De veras Porque no es fácil Entenderlos Qué es lo que quieren En esencia Como la constitución Es clara Y hay una ley Que establece Cómo distribuir Los plurinominales Y así se ha hecho Cuando a ellos Les convenía Se aplicaba La ley Al pie de la letra Ahora Como no les conviene Quieren que se interprete La constitución Y que se interprete La ley Pero lo Plantean Con términos Con conceptos Jurídicos Que se Necesitan Especialistas Para explicarlo A ver si De repente aparece Este pliego Petitorio En esencia Primero dicen Porque no cabe duda Que la doctrina Del conservadurismo De la derecha Es la hipocresía Primero Es la ley Es la ley Y ahora Hay que interpretar La ley Ya la ley No es la ley Ya está sujeta A interpretación La constitución Y La ley Secundaria Entonces ¿Quién va a interpretarla? ¿Quién tiene facultad Para hacer eso? Al mismo tiempo No se habla Porque Dicen Nos están robando Diez millones De votos ¿Dónde están? Las pruebas Eso Dijeron Eh Y Eh Los Dirigentes Los camajanes Engañan A Muchos Que Por ejemplo Esto que estamos Haciendo Es este Fraude Cuando Nunca Se habían llevado A cabo Elecciones Tan limpias Y libres Cuando Ahora Hay una auténtica Democracia No como antes Que Falsificaban Las actas Rellenaban Las urnas Votaban Los muertos Y Desviando También La atención Porque Ahí llega Claudia González Pero no Informa ¿Por qué No? Son Este Un poco Y no es Mucho Pedir Honestos Y Aceptan El Resultado Que es La decisión Del pueblo ¿Por qué No Aceptan Que el Pueblo No es Tonto Que Tonto Es el Que piensa Que el Pueblo Es Tonto ¿Por qué El Clasismo ¿Por qué El Racismo Y luego Engañar Ayer Hablaba yo De cómo Firman Con sangre De que Ellos No iban A A Quitar Los programas De bienestar Pasa La elección Y dice El presidente De un partido Del bloque Conservador Nos Nos equivocamos Si hubiésemos Dicho Que nosotros No estábamos De acuerdo Con Los programas De bienestar Porque Eso va En contra De nuestra Doctrina Porque Nosotros Estamos A favor De enseñar A pescar Y de no Regalar Pescado ¿Qué sabe Donde sacaron Ese sofisma Ese sofisma Para Para los peces Y se robaron También los peces Y Esa Hipocresía Querer engañar Nada más que a la gente Está muy consciente Es mucha pieza Siempre He venido Diciendo No se puede Poner Vino Nuevo En botellas Viejas Entienda Ya cambió La mentalidad Del pueblo Se llama Revolución De las Conciencias Lincoln Decía Al pueblo Se le puede Engañar Una vez Dos veces Pero no se le puede Engañar Toda la vida Pero siguen Aferrados A lo mismo Y La otra Característica De los conservadores Muy deshonestos No han informado ¿Cuánto dinero Recibieron Para la campaña? ¿Cómo Lo distribuyeron? ¿Cuánto se Gastaron En el Hashtag AMLO Presidente Narco ¿Cuánto? Millones De pesos ¿Y De dónde? Mañana O pasado Mañana Vamos a dar A conocer Lo que Han recibido Esta fundación De El gobierno De Estados Unidos Una parte Porque es De dominio Público Nada más que No lo buscan Entonces Lo vamos a dar A conocer Y Los que Fueron Engañados Porque Hacían Cenas Comidas Y le llevaban La encuesta De Masi Kohler Y no Estaban Empatados Hasta Zahid Este ¿Usted la Cree yo? Que Estaban Empatados Y que Si acaso Perdían La presidencia El movimiento De transformación No iba a tener Mayoría calificada Incluso Muchos Empresarios Porque Pues aquí Vienen a contarnos Todo Este Decían que Ellos Le metieron Aportaron Porque lo que No querían Era Que se Reformara La Constitución Y Que se Reformara La Corte Porque Pues La Corte Y Todo El Poder Judicial Está Al Servicio De Potentados Y De La Delincuencia Organizada Y De Cuello Blanco Y Los Engañaron De Que No Iba A Alcanzarse La Mayoría Calificada Cuando Hay 300 Distritos 300 Distritos Federales Y La Coalición El Movimiento Transformador Triunfó En el 85% No Se De 300 Fueron Como 250 256 De 300 85% 85% Y Perdieron ¿Cuántos Distritos? 44 44 Sí 44 25% Y No Ahora Quieren Que Se Viole La Constitución No Mejor Que Este Claudio Les devuelve El Dinero Los Estafó Yo Hasta Me Siento Bien Porque En Una Dos Comidas Que Tuve Con Los Empresarios Les Dije Y Les Consta A Los Que Me Están Escuchando Me Están Viendo Les Dije No Les Vayan A Timar Ya La Gente No Quiere La Corrupción Quiere Una Auténtica Democracia Yo Estoy Siempre Visitando Los Pueblos Escucho A La Gente Recojo Los Sentimientos De La Gente Escucho Lo Que Dice La Gente En La Calle No Vayan A Cometer El Error De Darles Dinero Porque Van ¿Por Qué Van Ustedes A Apoyar El Regreso De La Corrupción Y de Las Injusticias Pero Algunos No Entendieron Y Si Este Apostaron Porque No Querían Que Se Obtuviese Mayoría Calificada Pero La Gente Dijo Si Hay Que Reformar La Constitución Es Que Realmente La Constitución Del Diecisiete La Deformaron Le Quitaron Su Origen Revolucionario Le Quitaron Todos Los Derechos Sociales Todas Las Reformas Que Hicieron Durante El Periodo Neoliberal Todas Fueron Para Legalizar El Atraco El Robo Beneficiar A Una Minoría Quitándole Todos Los Derechos Al Pueblo Le Quitaron El Derecho A Los Campesinos A La Tierra Por Lo Que Se Luchó En La Revolución Le Quitaron A Los Obreros El Derecho A Un Salario Justo A Prestaciones Laborales Dignas Y Le 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 Quitaron A La Nación Bienes Que Se Recuperaron Con la Revolución Que Porfirio Díaz Había entregado A extranjeros Las Minas Los Ferrocarriles Los Bancos El Petróleo La Industria Eléctrica Y Se Abandonó Por Completo Al Pueblo Entonces Eso Es Lo Que No Quieren Aceptar Pero Qué Orgullo Vivir En Un País Con Un Pueblo Empoderado Que Hizo Realidad La Democracia Porque No Había Democracia En Sentido Estricto Era Una Oligarquía Que Dominaba Que Mantenía Un Régimen Antidemocrático O Era Una Oligarquía Con Fachada De Democracia Pero No Había Un Gobierno Del Pueblo Ni Para El Pueblo El Gobierno Era Un Comité Al Servicio De Una Minoría Rapaz Y No Les Importaba El Pueblo Pero Además No Solo No Les Importaba Humillaban El Pueblo Por eso Esas Actitudes Clasistas Racistas Fue Una Buena Sacudida Y Y va Y va A llevar Tiempo Que se Internalice El mensaje La Lección De la Elección Pero Se va Avanzando Ya Ayer Pues Este Ya 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 muy Venguada La Manifestación De Los Conservadores Tienen las Preguntas Si A ver Ponla Para ver si Fíjense lo que Están pidiendo Esto Ni los Asistentes A la Marcha Sabían A ver Uno ¿Qué queremos Decir al Tribunal Electoral A través De Un Amicus Corea ¿Qué cosa Es? A ver De la Corte Acompañar El Juicio Como Testigos O Aportando Pruebas Yo No Lo Sabía Pero ¿Lo Sabían Ustedes? No Pero ¿Saben Qué Es Esto? A ver Que Levanten La Mano Los Que Lo Sabían Imagínense Si Ustedes Ni Yo Lo Sabía Uno Que se debe Realizar Una Interpretación Histórica Sistemática Teleológica No Es Teológica Y Garantista Teleológica Y Garantista De lo Dispuesto En el Artículo 54 Constitucional Para Considerar Que Los Techos De Sobre Representación Son Aplicables Para Todas Toda Fuerza Política Esto Es Es Aplicable A Partidos Y Coaliciones Ya Entendí Es Que La Constitución Establece Que La Sobre Representación Así Es ¿No? Tiene Que Ver Con Partidos Así Es La Aplicación Del Principio No Con Coaliciones Y Ellos Quieren Que Sea Por Coaliciones Entonces Tiene Que Haber Una Interpretación Aun Cuando La Constitución Dice Partido Dice Partido Dos El Sistema Es Claro En Cuanto Al Objetivo De Impedir Que Cualquier Fuerza Política Tenga Una Mayoría De Dos Terceras Partes En El Congreso Es decir Se Establece Claramente Que Ninguna Fuerza Política Por Si Sola No Puede Reformar La Constitución Son Tres Partidos ¿No? Es Morena Tres 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 Existen Elementos Históricos Jurídicos Y Políticos Que Muestran El Vínculo Entre Los Tres Partidos Políticos Que Refieren Su Voluntad De Gobernar En Conjunto Sí Sí Existen Vínculos En Todo Sentido Porque Si a Esas Vamos Yo Recuerdo Que El Verde Apoyó Hace Seis Años No Estuvo Con Mit Y También Con El Pan Estuvo Y Luego Con Fox Sí 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 Y Que La Coalición Trasciende Los Aspectos Electorales Y Se Constituya Como Una Fuerza Política Gubernamental Si Todavía Está El Proceso Electoral Ya Quieren Adelantar Una Especie De Gobierno De Coalición Todo Eso Se Puede Hacer Pero Hay Que Reformar La Constitución Primero Esta Elección Se Califica A Partir Del Marco Legal Vigente Lo que Obliga A Reconocerlos Como Tal Para El Establecimiento De La Sobre Representa Sobre Representación ¿Saben Que Yo Les Propuse Que Este Que No Hubiese Sobre Representación Porque Mi propuesta Es Que No Haya Plurinominales Y ¿Saben Que Hicieron Rechazaron Mi Propuesta Cuatro La Representación Proporcional Nace Para Que Las Minorías Estén Debidamente Representadas Todas Van Están Representadas Creo Que Hasta El PRD ¿No? No Sobre Sobre Representados A Millones De Ciudadanos Sub Representados A Millones De Ciudadanos Y Ciudadanas Violando Así Los Principios Constitucionales De Pluralidad Y Representatividad No Pues Esto Es Este El Marco General Es Un Principio Constitucional Genérico Y La Constitución Si Especifica Sobre Este Asunto Lo Que Tiene Que Ver Con El Reparto De Los Plurinominales La Constitución Claramente Protege A Las Minorías Pues Si Pero Porque Antes Cuando A ellos Les Beneficiaba Este No Lo Cambiaron No Cambiaron La Fórmula Por Eso Se Requieren Si Dos Terceras Partes Para Modificar La Constitución Lo Que Obliga A Los Legisladores A Tomar En Cuenta Las Voces De Las Minorías Claro Además La Pretendida Sobre Representación Anula La Posibilidad De Las Minorías A Que Las Minorías Activen Medios De Control Constitucional Como Las Acciones De Inconstitucionalidad Este A Nosotros Nos Barrían Les Ganábamos El Debate Pero Perdíamos Las Votaciones La Plancha Como Aprobó El PRI Y El PAN El Fobapro Y Este Y Ahí Si Eran Distintos No Era El PRI Desde Hace Tiempo La Soberrepresentación Es Una Distorsión De La Voluntad Popular Que La Constitución Acota Precisamente Para Que Haya Correlación Entre El Porcentaje De Votos Obtenidos Y El Porcentaje De Curules Asignados Lo Que No Quieren Es Que Se Tenga Una Mayoría Para Poder Reformar La Constitución Porque Si se Reforma La Constitución Que Se Puede Hacer Se Puede Reformar El Poder Judicial Y Se Va A Elegir A Diputados A Magistrados A Ministros Y Se Puede Limpiar De Corrupción El Poder Judicial Pero Eso No Quieren Que Suceda Este El Caso Reciente Del Fin De Semana Otro Sabadazo De Un Juez O Una Jueza Que Le Está Dando Libertad Al Señor Marín Que Fue Gobernador De Puebla Ya Dio La Orden De Que Se Libere Un Juez Saben Que Hacían Estos Porque Son Lo Mismo Sobre Todo En Pensamiento Protegían Protegían Al Señor Marín Y ¿Saben por qué Lo protegían? Porque El Señor Marín Les Ayudó En El Fraude Electoral Del 2006 Primero Lo Acusan Viene una Denuncia De Lilia Cacho Y va El Candidato De El Pan Felipe Calderón A Puebla Para Decir Si gano Voy a meter A la cárcel Marín Busquen Porque Se dice Ni perdón Ni olvido Perdón Sí Olvido No De Repente Viene la Elección Y como Les ayuda En el Fraude Electoral O sea Lo someten Lo Exoneran Ya Calderón No vuelve A decir Nada Porque Les ayudó En el Fraude Electoral Pasa El Tiempo Lo Vuelven A meter A la Cárcel Porque Continúa El Juicio Y ahora Lo Liberan Entonces Por eso No quieren Que se Reforme El Poder Judicial Pero Esa es Una Cuestión Vamos a Decir Rutinaria Ya Hemos Aquí Demostrado Cómo Aplican Los Abadazos Y Este es Otro Sabadazo Pero Hay cosas Mucho Más Graves Por ejemplo Lo Que hizo Un Ministro Y Lo Que Todavía Está En La Corte De Que Guardan Los Expedientes De Quien Le Debe A La Hacienda Pública 20 25 Mil Millones De Pesos Pero Como Tiene Influencia Agarraderas Un Ministro Que Mantuvo Un Expediente Para Proteger A Una Empresa Nueve Meses Y Ahora Lo Mismo Está Sucediendo Están Esperando Que Yo Me Vaya Porque Ya Tienen Para Resolver Primero Que Estaban De Vacaciones Ya Entraron El Día Primero De Agosto Hoy Estamos A 12 ¿No? Ahí Les Vamos A Estar Contando Los Días 12 Días Y Les Llegó Antes De Que Se Fueran De Vacaciones Entonces Eso Es Lo Que Quieren Que El Poder Judicial Este Al Servicio De La Corrupción Eso Es Básicamente Pero Afortunadamente El pueblo Ya Está Muy Despierto Muy Consciente Y Vamos A Seguir Exhortando A Claudia Que González Que Informe Cuanto Recibió De Quién Y Sobre Todo Cuanto Dinero Han Destinado A La Guerra Sucia En Especial En Mi Contra Y Mañana Vamos A Dar Un Adelanto Sobre Lo Que Ha Recibido Esta Asociación De Gobiernos Del Extranjero También Para Seguirle Recordando Al Gobierno De Estados Unidos Que Eso Es Injerencismo Porque Ni Modo Que No Sepan Para Qué Usan Ese Dinero O Creen Ustedes Que No Saben Es Para Que En México No Haya Corrupción Y Haya Transparencia Pues Con Propósitos Políticos Claro Que Es Con Propósitos Políticos Porque Es Una Estrategia Que Viene De Lejos Y Ojalá Y Cambie Ahora Que Van a Haber Elecciones En Estados Unidos Una Estrategia De Mantener A Los Gobiernos Sometidos Sometidos Chantajeados Se les Olvida Que Cada País Es Independiente Es Soberano Y No Es Que No Estén Conscientes De Eso Por Ejemplo En Mi Relación Con El Presidente Bayo Siempre 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 Es Muy Respetuoso Y A Él Le Escuché Por Primera Vez La Frase De Que La Relación Entre Nosotros Se Iba A Dar Con Un Pie De Igualdad Y Él Es Muy Respetuoso Cumple Pero Como Dice La Canción Es Más Fuerte La Costumbre Que El Amor No Se Les Quita Alguno La Manía De Estar Metiendo La Cuchara En Todos Lados Pero Ya Cambiarán Compadre Ya Cambiarán Como Diría Bueno Vámonos metro Bien Vámonos Tres Bien Bás Bás Pe Dos Tres 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 Gracias por ver el video.